Aquí estamos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es solo una vuelta más. ¿Vieron que hay una saga que se llama, bueno, Instalemos Miedo? Porque viene la derecha, porque viene por tus derechos, porque viene ajuste, represión, sangre, muerte, todo. Lluvia de sapos y culebras. Escuchamos a Axel Kicillof, escuchamos a Aníbal Fernández. Lo habíamos escuchado a Maza, también se sumó el hijo de la vicepresidenta y gerenta dueña total del espacio y del peronismo, por más que les pese, es la que lo maneja todavía. Miren de qué modo en un spot de la cámpora instala la teoría del miedo y de que hay que resistir Máximo Kirchner. Por favor. Yo no sé usar un torno, no sé soldar, pero así me enseñaron en mi casa, mi viejo y mi vieja, a defender los intereses del pueblo trabajador y de demostrarlo cuando se llega al poder. Porque hay mucho bla, bla, antes de la presidencia, pero después claudican todos cuando llegan a presidente. Néstor, por el contrario, redobló y Cristina fue mucho más lejos. Las tres veces que tuvimos a la compañera en la lista, los pasamos por arriba, por eso nos la sacaron de la lista. Pero lo que no van a poder hacer es doblegarlo a nosotros, compañeros y compañeras. Por favor, salgamos casa por casa, barrio por barrio, pueblo por pueblo, fábrica, fábrica, a dar esta pelea, a convocar a nuestra gente, a no solo conformarnos con el desastre que fueron y con las tragedias y la muerte que proponen. Tenemos que ser mejores que esa mediocridad que hay en la dirigencia argentina. Métanse en todos lugares, en los sindicatos, en la cooperadora de la escuela, en la cooperadora del hospital, en el club de barrio. Necesitamos que la Argentina diga presente porque se la quieren llevar muestra. La patria no se vende, la patria se defiende, compañeros y compañeras. Bien, en realidad, esto lo vimos en 2015. ¿Se acuerdan cuando había que entrar a los bares? Te decía la Cámpora, te decía el kirchnerismo. Si hay un diario Clarín, pone militar el diario Clarín. Escribí con virume que este diario no sé qué fue apropiado de papel prensa. Si están poniendo TN, pedile al encargado del bar que cambie el canal. ¿Se acuerdan? Se llamaba así. Te va a resultar gracioso hoy. Micromilitar, micromilitancia. Están invitando a que en la cooperadora del colegio, en la cooperadora de un hospital, en las fábricas, en lugares en donde a lo mejor vos vas a llevar a tus hijos, ahí mismo se instale un debate acerca de que vienen por todo. Dijo dos palabras muy fuertes. Tragedia y muerte. Están instalando una visión catastrófica del futuro que esta visión catastrófica es lo único que aglutina para intentar despejar esta catástrofe actual. Están prediciendo lo que está entre nosotros, que es una inflación que está empobreciendo a la sociedad. Dijimos ayer 15% de pérdida de poder adquisitivo en los informales, pérdida de poder adquisitivo en los formales. Hay 50% de pobreza infantil en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también 45. Es decir, si vos dividís la Argentina con una tiza en dos, la mitad de todos estos pibes son pobres. Sin embargo, te siguen diciendo que van a venir por tus derechos. ¿Por qué no le contamos al 50% de pibes pobres que van a venir por ellos? ¿Saben qué te dicen esos chicos? Prefiero apostar. Por eso eso explicaba también muchos votos a los libertarios de mi ley. Clases bajas, incluso en barrios muy pobres, iban a decirle a esos chicos, vienen a sacarte todo. ¿Y saben lo que decían los chicos? Yo ya no tengo nada. No tengo nada para perder. Estoy un poco muerto. Esa muerte que vos me anunciás que va a venir ya está un poco entre nosotros. Ese es el fenómeno que no termina de observar. Ni Máximo, ni la cámpora, ni el kirchnerismo. El futuro ya llegó y el futuro es una economía sumamente complicada que sumergió al 42% de la Argentina en la pobreza. Sin embargo, ah, pero la derecha. Acompáñenme. Voy a saludar a Cecilia Buflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La barrera psicológica de los 500 pesos, el dólar blue. Básicamente el dólar al que la mayoría de los argentinos puede acceder para ahorrar. Si acaso puede ahorrar, la mayoría no puede hacerlo. 5 pesos subió, venía quieto, 4.94, 4.92, 4.99, 4.95 y de repente cruza los 500, 502, 503. Uno podría decir, es un acompañamiento a la inflación, no tiene nada de malo. Pero, 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 Ceci. Pero, ahí, lo que hay que, si mirás la película, es cierto, como vos decís, nadie tiene que preocuparse. El dólar vale prácticamente lo mismo que hace dos meses y la inflación fue de 8% por mes. Así que, si sacás esa cuenta, el dólar de 503 pesos es barato. Subió menos que lo que subió el paquete de yerba o un kilo de azúcar en estos dos meses. Ahora, lo que siempre empieza a preocupar con el dólar en la fragilidad de la situación que tenemos es lo que pasa en un día. O sea, sube 5 pesos hoy. ¿Qué quiere decir? Que mañana sube 6 o 7 y que en una semana tenemos el dólar en 520, en 530 pesos. Aunque eso contrainflación no sea un disparate. Bueno, la verdad es que cada vez que se despierta el dólar es un problema para la inflación. Que probablemente le dé una buena, mala noticia mañana al gobierno. Pero que siempre que aparece en la tapa de los diarios es un problema. Pero además, Ceci, no es un precio más como una lata de atún en una góndola. Hay precios que son de referencia o sirven como ancla. Las tarifas fueron utilizadas políticamente como ancla inflacionaria durante años y años y años con los efectos que eso produjo. Y también la idea de que el dólar esté más o menos planchado fue un contrato no escrito. Por ejemplo, durante el segundo gobierno kirchnerista de Cristina, en donde toda la clase media disfrutó de ese dólar que estaba razonablemente barato y todos viajaban. Y Cristina mismo, en un momento enojada, ¿se acuerdan de algún discurso? Dijo, ¿cuántos pudieron viajar conmigo? Bueno, había un dólar que estaba ahí planchado. Bueno, este dólar ya no está tan planchado. El dólar siempre en el año electoral al gobierno de turno le conviene que esté atrasado. Que vaya atrás de la inflación. Por eso siempre es un problema que levante temperatura. Y acá no es un problema por los 5 pesos que subió hoy y los 503. Es un problema por consolidar un dólar arriba de los 500 pesos. Les quiero decir que tenemos el billete de mayor denominación. No vale ni 4 dólares en Argentina. Y el fin de semana sale la versión nueva del billete de 1.000 pesos, que no va a valer ni siquiera 2 dólares. Entonces, es un problema porque... Eso es increíble, que salga un nuevo billete de 1.000 pesos. Parece una tomada de pelo. Voy a ver si te consigo uno para mañana. ¿El de San Martín? El de San Martín, San Martín nuevo. Para homenajear a San Martín hay billete de 1.000 pesos. Devaluado. De circulación a partir de este fin de semana. ¿Y la inflación de mañana? ¿Por qué franja puede estar? Mañana dan inflación, ¿eh? Sí, mañana a las 4 de la tarde vamos a conocer el dato de la inflación de junio. Ahí la mayoría de las consultoras están entre 6,5 y 7,2. Un número que yo trato de mirar y averiguar todos los meses porque ha venido pegándole de manera bastante acertada, ha estado siendo el mejor proxy, es el de la inflación que mide el Banco Central. El indicador de alta frecuencia del Banco Central les dio 6,7. Yo creo que si el número está abajo de 7, el gobierno va a hacer una fiesta. Con nada va a hacer una fiesta. Y hay que, les quiero decir una cosa para que tengamos referencia y contexto. Hoy los mercados en Estados Unidos fueron una fiesta porque la inflación en Estados Unidos está yendo al 3% anual. En Brasil, anual, les quiero decir una cosa, en Brasil hay una pelea salvaje de alguna manera entre el presidente del Banco Central, que es el que todavía dejó Bolsonaro, y Lula da Silva para bajar la tasa de interés y hacer crecer la economía porque la inflación está en... el último dato de inflación es 0,08. 0,08. 0,08% mensual. Mientras quisieron instalar que por la guerra, la guerra no, por la invasión de Putin a Ucrania, todo el planeta tenía inflación y que era un fenómeno global. Exacto. Ese fenómeno global duró 3, 4, 5 meses. Se resolvió. Pero quiero decir esto, esa situación global también le impacta a la Argentina. A la Argentina también la está ayudando ese contexto. Entonces, no es que hay una magia o un plan macroeconómico en Argentina antiinflacionario. Hay un contexto global que ayuda un poco, un dólar que estuvo tranquilo durante todo el mes de junio, y otra cosa muy importante para la inflación, la recesión. Claro. Una caída en las ventas minoristas, que vemos y contamos todos los días, que hace que el que podía remarcar, iba corriendo contra la inflación, a ver si perdía menos como comerciante, ahora dice, bueno, achico mi margen, o pierdo un poco, pero no me quedo sin clientes. A mí me parece clave, obviamente, todo lo que dice Cecilia, pero lo último pondría el eje ahí. Si vamos a ver un número inflacionario, yo digo, más cerca de 6 en clavado que de 7, yo voy a empezar a decir, guarda, pongamos los ojos, estamos en periodo electoral, el ministro de Economía es candidato, yo prestaría atención a eso. Pues si, si da 6 ya no va a ser creíble. Pero obviamente, yo creo que no, y obviamente, ¿qué desea uno en lo personal? Que el 6 sea anual. Sea anual. Yo prefiero que sea anual. Ahora, está claro, que venimos de una situación inflacional, y claramente, no es para descorchar nada en el Ministerio de Economía, porque viene atado al tema de la recesión. Nos lo decían acá nuestros invitados en la semana, y lo explica muy bien Cecilia. Entonces, vos no podés decir esto, y está claro que Massa va a aparecer en su modo candidato presidencial con corbata, decir, no, nos duele, como los videos que hace con actores jubilados, etc. Ojo con eso, no hay nada que festejar, ojalá la inflación baje, la inflación baje el mes que viene, pero claramente no pinta que los meses que siguen sean en la baja. Julio, veremos cómo le da, agosto seguro es un mes ya más difícil. Julio tiene las vacaciones de invierno y ya tiene cuestiones estacionales. Una cosa muy importante para mirar a partir de mañana. Si ustedes buscan las declaraciones de Sergio Massa desde el mes de abril, no habla de la inflación. Supongo que mañana, si el número da una baja, no va a ser una campaña con eso, porque todavía nos debe una explicación de por qué es 8,4 y por qué 7,8, dos cosas de las que Sergio Massa no dijo una palabra, ni en sus redes sociales, ni en un discurso. Una cosa para tener en cuenta es que este número de inflación es el último que se da antes de las PASO. Con lo cual, hay algunas consultoras que están diciendo, a pedido del gobierno, muchos aumentos se dejaron para el principio de julio, para que no estén en esta medición. Con lo cual, parece que la primera semana de julio ya viene con un número bastante más alto de lo que fue junio. Pero como ese número va a salir recién después de las PASO, parece que no sería un problema. Bueno, hablando, vos hablabas de las PASO, hay una provincia muy importante que elige el domingo, es Santa Fe. ¿Qué se juega ahí y qué puede pasar, Pablo? El sábado hay PASO en Santa Fe. La gente evidentemente se marea porque un día, un domingo hay elecciones a gobernador, la siguiente es una PASO. Acá se elige qué candidatos van a competir por la gobernación y obviamente por la intendencia, el otro día estaba acá Hapkin, que también tiene PASO. Digo, se va a definir, la discusión principal es la gobernación donde se armó un frente de frentes. Es esto que Juntos por el Cambio, con el socialismo, que es fuerte, muy fuerte en Santa Fe, define. Y ahí la pulsada principal aparentemente está entre Carolina Lozada y Maxi Pujaro en una discusión, también en un tono, en ninguna de las internas de Juntos por el Cambio se dio de una manera tan brutal porque Carolina Lozada acusa a Pujaro de vinculaciones con el narcotráfico y dijo que si ella pierde la PASO no lo va a apoyar a Pujaro, lo cual es un dato muy fuerte. Y está claro que Lozada está empujada en esto por Patricia Burrich que mañana va a estar allí. Pero otro tema es el de Carrió. Hoy estuvo Carrió allí en Santa Fe. Tiene un tema de salud ahora. Claro, terminó teñido todo porque está internada, le están haciendo estudios, no la van a trasladar a Buenos Aires, después lo vamos a ampliar bien. No es algo sencillo, esperemos que esté todo bien. Pero Carrió fue y también dijo, estoy sorprendido con el nivel de campaña, con la plata que veo de afiches, de carteles y todo eso. Y dijo, casi me desmayo, lamentablemente. Digo, pasó eso un rato después, ella se sintió mal, pero ahí salió, y ojo, porque ella Carrió por todas estas denuncias, no está en el frente de frente, sino que se presenta con Maradona un candidato por afuera. Mónica Fein es precandidata a gobernadora de Santa Fe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un gusto. Y bueno, no quiero empezar contradiciendo la información. Bienvenida. Pero la verdad que lo siento en la calle, recorriendo Rosario, vengo de Santa Fe Capital, y la verdad que hay dos, por lo menos, cuestiones que tengo clara. Una, que los santafesinos quieren cerrar la etapa con Perotti. La verdad, una de las gobiernos más ineptos, desde la vuelta a la democracia. Y el segundo, que la verdad, no van a votar, ni a Puyaro ni a Lozada, porque su campaña ha sido terriblemente agresiva, lo dicen los ciudadanos. Estamos, bueno, Perotti se peleó con su vicegobernadora todo el gobierno. Y dicen, no queremos repetir lo mismo. Por eso, si bien creo que hay muchos candidatos a presidente que quieren hablar de polarización, yo estoy segura que el domingo nosotros vamos a hacer la sorpresa. Ese es el socialismo, que gobernó Santa Fe, y que la verdad no hemos hecho ninguna agresión, hemos planteado un debate. Es más, aquí en A Dos Voces nos habían invitado, y lamentablemente los que hablan de coraje no han querido debatir propuestas. Está bien, déjame responderle amigablemente. Digo, está claro, coincido totalmente con la situación de Perotti. La gobernación ha sido tan mala, tan lejana de la gente, pero tan lejana en el tema de la discusión con el narcotráfico y con Rosario, que yo coincido plenamente. Ahí el candidato es Marcelo Lewandowski, un ex periodista deportivo, muy conocido por ser un periodista deportivo, pero que también tiene diferencias con Perotti. Y en lo otro, yo ratifico lo que decía. La discusión fuerte está entre la radical candidata apoyada por Macri y por Lozada, Carolina Lozada, y un radical apoyado por Lustó y Larreta, que es Maxi Pujaro. Obviamente el socialismo que representa acá a Mónica Fenn, que fue intendente de Rosario, tiene mucho peso en Rosario, pero yo creo, en mi impresión, y los votos, la única decisión que tienen los votos, se lleva la marca y la atención, y acá el santafesino no sé qué opina, entre Pujaro y Carolina Lozada. Osvaldo. Yo creo que la elección en Santa Fe no está nacionalizada, que es un tema que no va a importar si está Woodridge o si está Larreta, que el socialismo es un jugador importante, siempre lo ha sido en la provincia. Me parece que se van a tratar temas provinciales, el de la seguridad es el principal, no solo en Rosario, sino también el gran problema de la inseguridad rural, pero además otros problemas, porque es una provincia que aporta muchísimo y que tiene sus fuerzas productivas atadas. Bueno, claramente Perotti, para ratificar, de lo que tenía habilitado en esta provincia violenta, en el 2020, 2021 y 2022, gastó el 50% de lo que tenía habilitado en seguridad del presupuesto. 50%. Pensemos que no hay patrulleros, no hay chalecos antibalas, no invirtió lo que tenía habilitado para invertir. Lo mismo hizo en Educación y Cultura, Diego, la mitad, menos del 50% en Educación y Cultura, y ahí van las escuelas, la falta de infraestructura. ¿En qué se hace toda la plata? En los dos primeros años en plazo fijo. La verdad, como si todo fuera también en Santa Fe, en plazo fijo, ahorro. Y la verdad que se nota en Santa Fe la falta de inversión, la falta de políticas claras, de planificación. Yo estoy segura, Diego, que lo que va a pasar el domingo va a ser una gran sorpresa porque la ciudadanía está cansada de escuchar a políticos que se pelean de la política. Nosotros propusimos, bueno, ayer en Santa Fe Capital, 130 acciones que vamos a hacer desde el primer día. Los primeros 100 días en todos los ámbitos, en Educación y Salud, yo lamento que no hayan querido debatir, que no hayan querido decir en qué nos diferenciamos en esos temas. Mónica, yo te quiero preguntar algo porque la verdad que es todavía medio inverosímil. La Constitución, que es del año 63 de Santa Fe, permite que no se puedan investigar a la legislatura santafesina. ¿Los políticos de Santa Fe están a resguardo de ser investigados? Los diputados y los senadores por esa Constitución tienen fueros. Y cuando la justicia que nosotros modificamos... Pero fueros para, digamos, una cosa es ir preso. Una cosa es ir preso. Y los fueros impiden que vos te detengan. Pero otra cosa es que no te pueden investigar. No los pueden imputar, que es la condición para que a vos te llamen indagatoria. Entonces nunca comparecen ante un fiscal, que son los responsables de llevar adelante las investigaciones, considerando que Santa Fe está en un proceso de cambio, donde los fiscales son los protagonistas de los procesos de imputación. Acabo de bajar de un plato volador. ¿Cómo es eso posible ahí? Bueno, porque ahí hay un acuerdo de las fuerzas mayoritarias. En el Senado protegieron al senador Traferri, que estaba convocado a ser indagado. Y ahí estuvieron todos, senadores de uno y otro lugar. No hubo socialistas que hicieron eso. Y Miguel Lifty, el último gobernador, la verdad que hizo un esfuerzo para la reforma constitucional, ¿sabés qué le decían, Diego? Quiere la reelección. La verdad que no. ¿Sabés quién se oponían? A los que son reelectos indeterminadamente de veces. Los senadores y los diputados de Santa Fe, los intendentes de Santa Fe, no tienen tiempo para hacer... Pero vos intentarías una reforma de la Constitución. Lo primero que quiero hacer es reforma de la Constitución, sacar los fueros, los privilegios. Mira, Lifty, a diferencia de otros, llamó a las universidades, a los intendentes, a todos, había acuerdo. ¿Sabés en lo que no había acuerdo? En los privilegios de la política, en los fueros. Los senadores de la provincia son casi señores feudales. Son los varones del conurbano de acá. Así es. Son los senadores de la provincia que tienen un presupuesto discrecional de 30 millones de pesos cada uno para gastar en lo que quieran. 30 millones de pesos, ¿en qué periodo? En anual, o mensual, me parece. ¿Mensual? Mensual, claro. Vuelvo a bajar del plato volado. Tienen más presupuesto que muchos presidentes comunales. Sí. Los senadores tienen más presupuesto, por eso hay reelección indefinida. Sin control. O sea, te dicen... Cada senador le bajan por mes 30 millones de pesos para sus asistentes. No. ¿Para qué? Aparte, para sus obras. Para llevarle a los pequeños pueblos, le compran la camiseta de los chicos del club, los patines para el grupo de patín, ponen publicidad en los medios locales. Para eso. Pero entonces son, digamos... Como dueños de los... Microintendentes. Microgobernadores, diría yo. En muchos casos dependen muchas instituciones del senador. Por eso, ¿cómo no vamos a cambiar la constitución y no vamos a plantear si tienen reelección indefinida? Si hay un departamento que tiene 25.000 habitantes, tiene el senador el mismo presupuesto que el departamento de Rosario que tiene 1.300.000 habitantes. Y lo que se llama ese senador es el mismo recurso para... Pero por eso... Senadores, perdón. Senadores que aparte están acusados de que con ese dinero se lo dan a ONGs que tienen la dirección en su propia casa. Por eso yo insisto en algo que, tomando lo que rescato, sí, de la discusión que impone mi ley sobre la casta, es que el candidato que puede llegar a modificar algo y que va a tener valentía en serio es el que dice cambiemos las legislaturas. Y no estoy hablando de la de Santa Fe, ustedes están contando algo que yo no sabía, es así. Pero miremos la legislatura de Buenos Aires, miremos la legislatura de Tucumán. Y se tiene que terminar la joda que hay en las legislaturas provinciales donde todos los partidos, todos los partidos se reparten porque todos tienen, en uno 30 millones, en otro 5, pero todos se reparten y también reparten haciendo favores. Porque nos quejamos de los planes sociales y los piquetes, pero también están haciendo favores. Bueno, parte de lo que hay que modificar en Santa Fe hay que tener coraje para hacerlo. Yo estoy a favor de la única moralidad. Es lo que el socialismo viene planteando. La verdad que no hay acuerdo con algunos sectores, inclusive de nuestro propio oferente. Porque el senador pasa a ser un actor determinante. Por eso hay tanto juego en la política de los recursos económicos. Bueno, si Lifchi hizo algo, y nosotros somos el equipo de Lifchi, la verdad que ustedes saben que quien va a ganar las elecciones a diputado no va a ser Perotti, va a ser Clara García, la compañera de Miguel Lifchi, que desde hace 4 años viene diciéndole a Perotti estas cosas, que la impunidad no puede continuar. Pero yo quiero ser sincero también, Mónica. El socialismo ya gobernó y tuvo mucha dificultad con el narco. ¿Qué sería diferente? Bueno, el narcotráfico sabemos que es un problema en Argentina. Pero por supuesto. Claro que tuvimos inconveniente. Aún con las limitaciones y la dependencia, que es un delito federal, que debería ser abordado por fuerzas federales. Aún así, ¿qué sería diferente? Primero, que nos dejaron solos. ¿Cómo prendió el socialismo de haber gobernado en relación con el narco? Primero, sí, que nos dejaron solos. Y que la verdad, yo ahora, gobierne quien gobierne, Burry, Larreta o Massa, yo le voy a exigir lo que le corresponde a Santa Fe, una presencia real del gobierno nacional en este tema. No vamos a venir a pedir a golpear, por favor, porque somos afines. Pero el Ejército, está bien, una cosa de mendigar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con el Ejército? ¿Está ahora? Están las fuerzas de seguridad, Gendarmería y Policía Federal, caminando en la calle. La provincia de Santa Fe le está dando en como dato unos autos, porque vinieron sin autos. Y la verdad que se nota. Uno los ve caminando perdidos en la ciudad de Rosario o en la ciudad de Santa Fe sin plan. La verdad que no hay conducción política, que la tendría que tener el gobernador, en primer lugar. El gobernador tendría que conducir las fuerzas de seguridad y tener una mesa multiagencial donde, como hacíamos con Lifsh, a mí me gustaría ser gobernador y reunirme toda la semana y discutir un plan. Pero ahí hay un problema respecto al narcotráfico, que es un terreno ya absolutamente cedido a las organizaciones criminales ahí. Institucionalmente se entregó ese territorio, porque si no, no habría esta disputa y esta exposición de poder permanente que pueden balear una comisaría, una escuela, que las escuelas cierran. El otro día contaba el intendente de Rosario que balearon una comisaría en bicicleta. Entonces, digo, ¿cómo se reconstruye eso? Y no es un problema de esta última gestión, o es un problema, esto está medido por autoridades judiciales, un problema de 30 años también. Entonces se viene arrastrando de muchas gestiones este problema. Se puede recuperar. La violencia en Rosario se logró modificar por un plan que hicimos. Y la verdad, yo fui intendente a 8 años y bajamos a la mitad los homicidios. ¿Cómo? Recuperando el territorio, poniendo al Estado en ese territorio, impidiendo que los grupos mafiosos se instalaran y definieran que todo ese territorio era de ellos. Bueno, se puede hacer. Es algo que hicimos con políticas sociales, pero también con una policía mucho más controlada, con un sistema judicial que cambiamos. Y yo lo digo en serio. Hay que tener convicción, coraje, pero vuelvo a plantear. También hay que tener, y yo voy a convocar, por supuesto, si gano y no voy a hacer esta cuestión que han hecho Pujaro y Lozada, de hacer en esta realidad dramática que vivimos de violencia, un debate casi de niños enojados. Yo creo que hay que ponerse a la altura de la circunstancia, hay que conducir las fuerzas policiales, hay que tener un plan y hay que exigir a un gobierno nacional que se llame como se llame, porque yo no tengo jefes políticos, Diego, mi único jefe es el pueblo de Santa Fe. No le debo nada a nadie. Sea quien sea, le voy a exigir lo que le corresponde a Santa Fe, que hace mucho tiempo nos lo están negando. Mónica, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien. Hoy se jugaba algo importante en el Senado, que el kirchnerismo quería aprobar una serie de nombramientos de jueces y en el lote, sí, estoy usando bien la palabra lote, estaba incluida una jueza que está sospechada de sesgar a favor del kirchnerismo y que tiene una causa muy importante como es la de Otesur. Pues bien, no lo logró, no pudo votar ese Senado, no lograron el número. Hay una primera lectura política y es que en un tema hipersensible para Cristina no pudieron manejar el Senado. Hubo un par de senadores peronistas que por razones X e Y no fueron a votar, no lo lograron hacer. El Senado no fue una escribanía. ¿Eso hizo acaso un síntoma de pérdida de poder o fue hiper coyuntural y no se va a volver a repetir? Final abierto. ¿Qué se juega en la jueza Figueroa, sí o no, en su jubilación? Bueno, ahí en ese lote, como vos decís, de 47 jueces nacionales federales que había que designar en distintos fueros, en distintas jurisdicciones importantes, muchos de ellos, llamaba la atención que de Comodoro Pid, donde hay más de 13 cargos vacantes, solo había uno para designar y era el de esta jueza, Ana María Figueroa. Lo que había que hacer era probar algo que el presidente Alberto Fernández le había dicho a Ana María Figueroa que iba a ocurrir porque firmó una resolución y es que le iban a prorrogar su permanencia en Comodoro Pid durante 5 años. Está en edad de jubilarse, pero si el Senado la acompaña y vota, más 5 años. Exactamente, ella ya había logrado el primer paso que es que el presidente de la Nación firme un decreto, lo manda al Senado y diga hay que prorrogarle durante 5 años a esta jueza, una jueza vinculada al kirchnerismo, una jueza que este año en declaraciones públicas dijo que hubo ensañamiento hacia Cristina Kirchner en las causas judiciales. Hoy tenía, es como una carrera contrarreloj, porque el 9 de agosto cumple 75 años y si no hay ningún trámite votado o publicado en el boletín oficial, lo único que le queda es jubilarse. El gran interrogante en todo... Es de Leo la jueza. ¿Cómo? Es de Leo la jueza. Ah, es de Leo. Claro, 9 de agosto, como vos. El 9 de agosto... Datazo periodístico. Sí, sí, sí. Bueno, un dato... Son hechos. Todo suma. Información. Muy bien. Lo que va a suceder, el gran interrogante ahora es ¿y qué va a pasar con Otesur? Que es la causa junto con Pacto con Irán, que en la que el kirchnerismo esperaba un voto favorable de esta jueza a favor de Cristina Kirchner. En estos dos expedientes la decisión es la misma. ¿Se reabre la causa y se hace el juicio o se deja firme el sobresedimiento? La que estaba lista para salir a la firma era Otesur la semana pasada. Esperaron hasta hoy a ver si esta sesión se hacía, si estos votos se conseguían, si le prorrogaban su cargo. Porque son tres jueces. Son tres jueces. Había uno que votó a favor, otro en contra y estaba la jueza Figueroa. Un misterio. Y se pensaba que ella iba a votar a favor de Cristina, digamos. Bueno, exactamente. ¿Qué va a pasar ahora? Ahí tienen a los dos jueces que pueden resolver esta discusión. ¿Quiénes son ellos? Daniel Petrone, Diego Barretaveña. Diego Barretaveña, además, integra el Consejo de la Magistratura. ¿Puede salir Otesur con el voto de esos dos jueces? Sí, pero con un requisito. ¿Salir qué? Salir la resolución, sea para que el juicio se haga o para que no se haga. Pero hay una condición indispensable. Los dos jueces tienen que tener en su voto los mismos fundamentos. Tienen que haber llegado a la misma decisión haciendo el mismo recorrido argumental. Algo que puede ser complicado. Si estos dos jueces no están de acuerdo... ¿Qué pasa? Gana tiempo Cristina Fernández de Kirchner porque va a haber que llamar a un tercer juez. Y ese tercer juez va a tener que estudiar toda la causa. Una causa que tendría que haber salido porque estaba lista en marzo. O sea, en realidad, el escenario es si la jueza Figueroa se tiene que jubilar y sale afuera de este partido, aún así tiene... Muchas chances de pasar el año que viene. Bueno, ¿qué es lo que dicen en Comodoro Pi? Si se llama un tercer juez, todas las audiencias están grabadas. Son más de 16 audiencias. De muchas horas cada una. Con lo cual va a tener que estudiar el caso, ver todas esas audiencias, pronunciarse al respecto y ver para que la dogota, siempre y cuando, estos dos jueces no estén a favor. Todo indica... Es un año electoral. Todo indica que están a favor. Y que la resolución podría salir solo con ellos dos antes de las PASO. Pablo de León, ¿qué significa que el Senado, que Cristina y el Quirinemo no hayan logrado esta votación? Por lo que yo pude averiguar, hay dos situaciones. Una es que algunos de los que querían, los que habían prometido quórum y apoyar, acá era importante solo dar el quórum, pidieron cosas estrambóticas. Son tiempos electorales y alguna gente pide lo más de lo habitual. Lo que te dicen normalmente es, yo pido obras para mi provincia, recursos para mi provincia, lo cual, si fuera todo por derecha y claramente, no habría ningún problema. Parece que algunos pedidos fueron un poco estrambóticos y no sucedieron. Definís estrambóticos. Sí, por favor. Dejémoslo en... O sea, estaban caros esos senadores. Muy caros. Caros esos sentimientos de su provincia, correctamente. Entonces, lo bajaron. Pero también llamó la atención dos senadores, fundamentalmente. Uno, Guillermo Snopek, un jugeño, totalmente enojado con Gerardo Morales, enemigo de Gerardo Morales, que tiene muy buena relación con Cristina. Es llamativo porque Snopek no estuvo. Y el otro, Edgardo Cuehler. ¿Se sabe por qué no estuvo? No, no se sabe. No se sabe si es esto. Y Edgardo Cuehler, un hombre de Entre Ríos, peronista, que supo estar cerca de Alberto. Después, cuando todos se alejaron de Alberto, se alejó como todos. Algunos no saben si están en esta cuestión de estar muy preocupados por las obras para su provincia. O si en estos momentos no es un momento de quedar pegado a nada porque no sabés qué es lo que sigue. Y todos estos están pensando en todos los escenarios. Que sea Massa, o que sea Bullrich, o que sea Larreta, el próximo presidente. Estamos hablando de política, de la parte buena y de la parte no tan buena de la política. Esto no es un mensaje antipolítico. Es señalar lo que no anda bien, lo que no es claro, lo que no es transparente, por los aportes de los contribuyentes que queremos todos saber dónde va. En este contexto de queremos saber dónde va, fíjense, entra Manu Joven. ¿Cómo les va? Bien. Con muchas cosas en la mano. Muchas cosas son... Papeles. Impresiones de boletas. Lo importante es dar una buena impresión y justamente... Quiero decirles algo. ¿Puede ser un gran negocio? No es por ahí. Solo ser candidato, ni siquiera llegar a ser elegido. Ya el mero hecho de ser candidato puede ser un gran negocio. Manu Joven. ¿Cómo estás, Diego? Efectivamente, lo es. Lo es, de hecho, es un negocio ya histórico. Te diría, a punto tal que ahora vamos a repasar algunos casos que vienen de alguna manera usufructuando este negocio ya hace mucho tiempo. Cuando uno habla de boletas, cuando uno habla de espacios políticos, piensa de inmediato en aquellos que nos ocupan a nosotros, los medios de comunicación, el mayor tiempo, pero que tienen que ver con las fuerzas más competitivas. Hablamos de tanto Unión por la Patria, Juntos por el Cambio. Hablamos mucho de Mirey. Hablamos, en menor medida quizás, pero de la izquierda. Estuvimos la semana pasada en el lanzamiento de Schiaretti Randazzo, digamos. Son las fuerzas que se presentan como más competitivas aquellas que probablemente superen las PASO, ese primer umbral. Pero hay muchas otras fórmulas presidenciales. Para tener una noción, hay 15 alianzas, 15 frentes electorales que presentan en total 27 fórmulas. Algunas son, como decimos, las más conocidas, pero otras están muy por debajo de ese radar. Pero a la hora de repartir los recursos de la Dirección Nacional Electoral, que es quien se encarga de repartir, por ejemplo, el dinero para la impresión de esto, la impresión de las boletas, se reparte de manera equitativa. Es la misma cantidad de partos. Acá tenemos lo que decíamos. Claro, la misma cantidad de boletas tiene que... Explicalo de vuelta. ¿Qué quiere decir equitativa? Mientras mostras las boletas... Vemos las boletas. Ya sea, por ejemplo, vamos a agarrar... Mirá, vamos a mostrar a Grabois, que siempre se ofende porque hablan de candidato de unidad en el peronismo. También Juan Grabois, por ejemplo, y acá tenemos la de Patricia Bullrich. Sí. Tanto una como la otra, lo que hace a cada fórmula, en realidad, presidencial, la Dirección Nacional Electoral, es darle el dinero equivalente para una boleta por elector. Hablamos de 35 millones de electores, votantes. Es decir, a un valor de 2,90, 2 pesos con 90 por boleta, por esta unidad de boleta, no toda la tira, sino esta unidad, a un valor de 2,90, le dan el equivalente a los 35 millones que potencialmente podrían votarlo. Por supuesto, nadie se lleva la totalidad de los votos, pero es lo que se le da a cada partido. Exactamente. Eso es lo que le da la Elección Nacional Electoral. O sea que hay que multiplicar 35 millones por cada una de las fórmulas presidenciales. Exactamente. De las precandidaturas presidenciales. Son 27 binomios, 27 fórmulas, 15 partidos. Hay una discusión este año que va a empezar a escalar. Ustedes verán que tiene que ver con que hubo una diferencia respecto a partidos anteriores de parte de la Dirección Nacional Electoral para empezar a trabar lo que históricamente fue un negocio. ¿Qué decidieron hasta ahora? Dar la misma cantidad a todos. Hablamos de 103 millones de pesos. De vuelta, repetimos, 2,90 por cada boleta por los 35 millones de electores. Nos da 103 millones de pesos. Bueno, decidieron dar la misma cantidad así tengan una, dos o más fórmulas. Es decir, lo mismo por fuerza se da ahora. No se da por fórmula, por binomio presidencial, sino por cada espacio, por cada coalición. Esto, igualmente, no es lo que dice la justicia y probablemente hay muchas fórmulas que ya están planteando y van a judicializar esto para reclamar lo que les corresponda. Pero, ¿dónde está el negocio, entonces? A ver. Pero lo importante es, a Junto, el cambio sea, a Larreta y a Bullrich, ¿le dan la misma plata que a todos los candidatos del Frente de Izquierda? Exactamente. Eso es una locura. Bueno, eso es, vos hablás del Frente de Izquierda que es un espacio que probablemente... Te quiero quemar lo de Guillermo Moreno que lo vas a explicar vos, pero ese es el escándalo. Exactamente y hay muchos otros espacios mucho más desconocidos. Acá vamos a empezar a repasar algunos y vamos a aclarar algo primero. Hablamos de esos 103 millones de pesos por espacio para impresión de boletas y aparte hay una suma extra para cada una de las fuerzas que tiene que ver con aportes extraordinarios. Esto surge a partir de una fórmula de cómo le fue a ese partido, a esa fuerza en las últimas elecciones si es que participaron. Por supuesto, la torta más grande de esa división se la llevan juntos por el cambio y ahora unan por la patria pero esperen, me permiten una cosa porque si no no se va a entender y es bastante impactante la conclusión. Ya va Lucía, no me ponga cara que ya voy con usted ya que no me tiene número. Sí, tengo número. Tengo número, soy la que sigue. Sí, muy bien. Avanza. ¿Qué pasa? Está claro, todo el mundo lleva 103 palos de entrada más un plus que es cálculo proporcional que hace un paquete promedio de... 103 millones de pesos de base y eso puede ampliarse el promedio que están recibiendo todos los espacios y ahora sumado a estos aportes extraordinarios está cerca de los 130. Mirá, repasemos en placas algunos datos concretos para entender estos números. Empezamos por Unión por la Patria, el oficialismo que por haber sido quien le fue mejor en la elección de 2019 es quien tiene ese aporte extraordinario más amplio son cerca de 200 millones más estos 103 de base para impresión de bonitas. Todo eso da 307. 307. Pasamos a la segunda fuerza más importante Juntos por el Cambio dio segunda en términos de cómo le fue en 2019 280 millones son los 103... Con eso andás, con estos 280 palos vos andás, imprimiste las boletas y qué otra cosa más puede hacer. Gastos electorales. Exactamente. A ver, lo venimos hablando acá. En términos de una campaña competitiva, en serio, son cifras insignificantes. Irrelevantes. Irrelevantes. En dólares irrelevantes. Absolutamente irrelevantes porque no hacen una campaña con el gasto que tiene cada uno de esos actos, con el despliegue, con los viajes, Esto solo para paso. Esto solo para paso después... Pero avanza con los números. Pasamos a una fuerza que quizás pasa muy por debajo del radar para empezar a hablar de esta. Miren, Julio Bárbaro. No. Frente Liber.ar, Liberar. Julio Bárbaro, son tres las fórmulas, pero Julio Bárbaro es la más fuerte. 131 millones de pesos. La misma cifra, por ejemplo, que recibe la Libertad Avanza de Javier Milei, que recibe Hacemos por Argentina, Hacemos por nuestro país, el frente de Schiaretti, un poquito menos que el frente de izquierda, porque el frente de izquierda sí está atado a cómo le fue en las últimas elecciones. Pero un lugar... Mostró otros casos, a ver. Mirá, el siguiente caso creo que es el caso de... Mirá, este. El frente... Acá está la historia del negocio de la impresión de boletas y de las candidaturas expresado en un apellido en este caso. Hablamos de César Biondini, se lleva 126 millones, representante del Frente Patriota Federal, pero claro, es un heredero en la materia. ¿Por qué decís que acá está el negocio? Porque Alejandro Biondini, el padre de este candidato que veíamos recién, el padre de César, hoy candidato de ese espacio, ya se presentó a seis elecciones nunca habiendo superado las PASO. En cada una de esas elecciones recibió el mismo monto, incluso en 2017, por un artilugio judicial y una prestación judicial en la que la Corte falló a su favor, más que las fuerzas principales. ¿Por qué? Porque había presentado seis listas en ese momento y daban por lista, por cantidad de lista, lo que ahora en principio se habría modificado, vamos a esperar que resuelve la justicia. Pero una persona que recibe una cantidad de boletas por 35 millones de personas, mira, Biondini, la mejor elección que le fue en su trayectoria intentando jefe de gobierno, gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado de legislativas y ejecutivas, participó en todas desde 2011, la que más votos sacó, sacó en 2021 en provincia de Buenos Aires, que era la elección legislativa, 58 mil votos. A pesar de los 58 mil votos que sacó en ese momento, ahora su espacio recibe para 35 millones de boletas. Claro. Hay una diferencia bastante amplia en ese sentido. Y los gastos, voy a decir una ingenuidad, ahora hago el papel de ingenuo, tiene que rendir los gastos después, yo te doy 131 millones, decime cuánto gastaste en boletas, cuánto en promoción y el resto me lo tenés que devolver. Tiene que rendir los gastos en la dirección de la Nación Electoral, por supuesto, no es lo que se estila la devolución de fondos, justamente. Pero, espera, ¿me dejás decirte una cosa? Gasto en nafta, restaurant, comida de invitación a terceros. Diego Seigman, ¿vos tenés una imprenta? Perfecto. ¿Yo tengo 131 millones? Bueno, no me imprimas 35 millones. ¿Cuánto hay? Voy a ser generoso. Si va a Buenos Aires con Urbano, 11 millones imprimirme. ¿El resto? Nos ponemos de acuerdo. Pero facturame por ciento. Pero me facturas. ¿Y cuál sería la auditoría? ¿Por eso? Y te quedaste 50 palitos, perdón, la figura. Pero, ¿cuál sería la auditoría que hay sobre esa rendición de cuenta y cuándo se hace? ¿Puede también si se hace dentro de dos años? Nunca se hace. Se hace al finalizar el periodo electoral ante la jueza Servini, que es la jueza con competencia electoral, que realiza un primer análisis, lo que cada espacio tiene que decir es recibimos tanto dinero, este dinero se aplicó a tal acción o a tal acto de campaña o a la impresión de boletas. Todo eso tiene que estar documentado para su análisis. Si hay alguna inconsistencia, va a la Fiscalía con competencia electoral, después se le pide una auditoría a la Cámara Nacional Electoral que no es vinculante y después tiene que aprobarlo la jueza. ¿Y alguna vez se objetó? Gastos, perdón. ¿Y alguna vez se objetó? Pocas veces y muchas veces llega tardíamente. cuando el dinero está devaluado, cuando... Andás a sacarle... Evolveme 10 pesos dentro de 3 años. ¿Se entiende ahora el lobby que hay para que no haya boleta única? Digo, porque esto... Claro, claro. Igual yo creo que... Quisiera decir que para no tener un mensaje antipolítico... No, pero no puedo parar. Yo quiero instalar también una cosa. No podemos caer en la psicopateada de que si cuestionás algo de la política entonces entrarás a romper todo y sos antipolítico y querés que vuelvan los militares. No es así. Discutámoslo. Pero por eso yo quiero decir que a mí no me parece... No hay ninguna duda y voy a compararlo para que... Ponerlos igual para que nadie diga nada. Que Unión por la Patria y Juntos por el Cambio quieren competir y tener votos desde el lugar más poblado hasta el menos poblado de la Argentina. No hay discusión que necesitan tener su boleta ahí. Ahora, lo que está haciendo Biondini que bien lo explica Manu o Guillermo Moreno que tiene cinco listas. Exacto. Cinco listas. Eso es un curro. Entonces a mí me parece que la justicia al igual que controlar los gastos debe ajustar eso. ¿Para qué? Para que no sea un mensaje antipolítico. A mí me parece bien que las boletas de las principales fuerzas y de la izquierda por ejemplo también para que no se enojen lleguen a todos los pueblos de la Argentina pero que se acabe este curro de presentar toda esta cantidad de listas. Mucho más sencillo es con boleta única porque primero te ahorrás de imprimir todo eso y además te ahorrás todo el curro del robo de boletas que entro que no hay. Y también habrá que discutir las pasos porque de los 91.500 millones de pesos que el Estado destina a las elecciones de este año tanto pasos como elecciones generales de octubre el 50% o más de esa masa de dinero se la llevan las primarias y los únicos que pasan octubre son los que obtienen el 1,5% de los votos ese también es el que hay una cosa además con esto en su momento fue una herramienta que se suponía que venía a democratizar los espacios y en vez de que los espacios los partidos políticos elijan a de los que no iba por el peronismo usó el dedo hasta el día de hoy con la pseudo paso que le dan a Graboi pero no hay ahí una verdadera pero se ha usado en un montón de categorías no es el problema la herramienta paso el problema es el curro este claro ese es el marate tenés dos cifras más dos casos más porque respecto al 2019 el último año de elecciones presidenciales el aumento es de más del 800% en términos estrictos del gasto aunque no la inflación no represente la cifra tiene que ver con que hay más partidos en este caso Proyecto Joven Proyecto Joven con Membo Yardinelli acá está Proyecto Joven con dos espacios Membo Yardinelli en este caso y la única precandidata trans Reina Ibáñez que compiten en la interna de Proyecto Joven y hablando de juventud el último caso que tenemos Movimiento Izquierda Juventud y Dignidad acá no sabemos quién pone la izquierda quién la juventud y quién la dignidad son Santiago Cunio y Raúl Castells bueno Cunio tiene de izquierda lo que Castells tiene de joven podríamos decir bueno joven tampoco tiene bueno por eso lo digo dignidad exactamente estos espacios los que acabamos de mencionar muy probablemente avancen judicialmente para que reciban el monto que ya mencionamos esos 103 millones por cada una de sus listas es lo que van a presentar judicialmente 206 millones de pesos Ustedes se dan cuenta que le corresponde encima la ley lo avala Ustedes se dan cuenta la asimetría de visibilidad que hay entre quienes manejan el Estado y pueden ver todo sobre vos y tu contabilidad pero no hay inversa no hay reversibilidad vos no podés hay un montón de recovecos y siento en una palabra que no llegaste no es no puede él no quiere pero por supuesto él no quiere pero por supuesto pero por supuesto ¿cuánto tardas en ver el quit de cinco imprentas? pero por supuesto pero por supuesto bueno y cuesta dar la vuelta y las leyes de transparencia etcétera y es dificilísimo Diana Montino de León ya digo que tiene una imprenta Diego Seikman sí claro ahora le van a caer al quit de Seikman a ver ¿cómo estás? bien por suerte está bueno conocer tu opinión sobre esto porque estás en un espacio que viene a proponer un cuestionamiento una revisación de la política del gasto de la política después hablaremos también del tema de la acusación de venta de cargos digamos pero hablemos de esto primero mira acá tenés varios elementos juntos una ¿quién define el presupuesto? esto de 27 candidaturas 15 alianzas independientemente del valor o nivel que puedan tener cada una de las candidaturas se puede solucionar como decía Osvaldo perfectamente con boleta única tenés además que detrás de esto tenés la lista sábana cada una de estas vos estás votando a gente que no tenés la más remota idea de quiénes son arrastrados por esto que se pueden presentar sin tener candidatos son candidatos nacionales pero no necesitan cumplimentar en cada provincia o en cada municipio sus candidatos entonces tenés una asimetría absoluta entre los recursos que se dedican a eso y cuál es el beneficio que puede tener la población la sociedad por decir bueno dejame elegir al que yo quiero al que conozco al que me gusta pero con estos mecanismos no necesariamente va a ser así se llegó a estar cerca no te digo de meter el gol de la boleta única se llegó hubo un momento en donde estuvieron a punto de votar o está todavía muy lejos está muy lejos la boleta única está aprobada el diputado recordemos Diego esto mirá mirá esto lo que dice Diana esto que dice Diana tiene que ver con que el bonaerense por ejemplo que vaya a votar se va a encontrar con estos ocho cuerpos nosotros hablamos recién de esto de la boleta presidencial básicamente de lo que tienen con cargos nacionales estrictamente pero estos ocho cuerpos sumar el intendente acá esto es lo que va a tener que votar cualquier bonaerense que entre al cuarto oscuro el próximo 13 de agosto vos ahí tenés distintas tipografías hay un señor que está en rojo otro que está en letra más grande como para llamar la atención para digamos el votante no puede entender tenés los casos por ejemplo de Formosa de San Juan en donde además tenés la ley de lemas en Tucumán hubo una época si no más lo recuerdo 80 listas pero hubo 60 horas recientemente en San Juan o sea tenés 60 de esas arriba de una mesa el argumento un poco de en contra de la vuelta única es mirá yo acá puedo saber quiénes están en la lista en la otra también en la otra ¿cómo haces en la boleta? en la otra también porque vos podrías tener claro en Córdoba hay boleta única en Santa Fe también Santa Fe también o sea que son más tontos los de otras provincias pero de ningún modo no entonces vos en la boleta única podés hasta elegir con más especificidad claro sin necesidad de estar cortando hoy hablé con alguien que dirige un equipo de fiscales de una de una pero hasta cuántos candidatos tenés por despacio en la boleta única no los tenés a todos no podés elegir a todos bueno pero está bien lo que señala Diego es una de las observaciones que se hace la boleta única pero yo creo que en la discusión no debería ser lo más importante Manu mostraba la de Juntos por el Cambio o la de Unión por la Patria que son las más largas ahí vos que vas ahí vos no mirás vos mirás la foto o el nombre grande está Horacio Grande está Santilli Grande en la ciudad estará Macri Grande y Chiquito Jorge digo ahí vas a eso la boleta única unifica y los pone a todos igual entonces vos elegís y no estás con el que tiene más plata o quizás hasta la foto el aparato más lindo para sacar fotos el tema es cómo convive eso con los distintos sistemas electorales que cada provincia tiene también las provincias que tienen cada provincia puede tener ley de lemas o en San Juan que tienen otro nombre que ahora no me acuerdo cada provincia podrá elegir el sistema que quiera y tendrá su propia justicia electoral que pagarlo lo que no podés tener es que todo el país está pagando algunas actividades que independientemente que beneficien a alguien porque después ni siquiera impriman las boletas o no las repartan o lo que sea lo que tenés es un costo operativo monumental vos pensás que además por esto no hay clases al día siguiente hay que limpiar hay que llevar hay que llevar la comida etcétera el sistema de las PASO cuando estuvo armado era para decir bueno que salgan a la luz las virtudes y defectos de los candidatos y que se escoja entre ellos pero también siempre los que lo armaron nosotros vamos a ir solitos peleense entre los demás y mira lo bien que les sale porque mira como se están peleando quiero aprovechar estos minutos con vos primero ineludiblemente quiero preguntarte cómo te impactó a vos que desembarcaste en la libertad avanza hace no mucho toda esta explosión de sospechas sobre venta de bancas de lugares me parece extraordinario para sacar a la luz estos temas igual que esto que estamos hablando francamente no creo que sea verdad no nos podemos enojar con un caso así cuando vemos que se reparten colchones pavas choripan etcétera en otros lados el argumento de decir señor acá no hay plata de la política no hay plata de impuestos usted se tiene que arreglar solito eso estamos criticando que la gente que cada candidato se tenga que arreglar por las suyas en vez de que venga papá no es eso lo que investiga la justicia la rendición de cuentas si eso es así la rendición de cuentas porque si vos te fijas las únicas dos declaraciones que hay uno es un señor que dijo escuché y a otra que si escuchás el audio le dice mira acá no te podemos apoyar vos tenés que poner la plata no es que le tenés que dar la plata a Juancito la tenés que poner vos no tergiversemos no no Diana hay cuatro testimoniales yo escuché los dos audios pero para para de todas maneras déjame contestar la pregunta como me afecta a mi yo tengo la conciencia tranquila que en mi caso nadie me dijo nada parecido no conozco a nadie de los que yo con los que estoy trabajando ahora que les hayan estado ni remotamente en esa circunstancia pero de todas maneras esto es espectacular para que tomemos la oportunidad de ver la financiación de la provincia de la política y es un caso que además esto es casi gracioso un fiscal de oficio en un día decide investigar y ya llamó a gente declarar y recién estábamos hablando de la jueza no sé quién que si la causa de Otesur 15 años ojalá todo se hiciera así estas cosas que son operetas eventualmente podrá o no haber algo de realidad pero que te sirven para decir muchachos hagamos las cosas bien siempre pero yo lo que digo es yo lo que digo perdón lo que digo es vos calificas de operetas y concretamente hoy concretamente hoy mi ley fue contra el fiscal Ramiro González acusando pidiéndole al procurador Casal que lo investigue al fiscal entonces a mí me parece que ahí hay una diferencia porque a mí me parece que si hay acusaciones la justicia las tiene que investigar y en todo caso descartar que sería lo más saludable para la democracia incluso que pase esto y que no se cerrar ni que eso ahora hoy mi ley fue contra el fiscal Ramiro González acusándolo de que está habiendo una campaña y eso es difícil porque una cuestión es una opereta política que está llena y hubo de hecho Pablo y otra cosa es que se acuse al fiscal federal de que está montado y además quiero aclarar una cosa no es que es de oficio es el fiscal con competencia electoral y todo lo que se denuncie en el ámbito de una campaña es su responsabilidad de investigar que lo hagan siempre es lo que está haciendo es lo que está haciendo y cuando él empieza esto que es solo una investigación preliminar porque el expediente déjame terminar la idea nomás voy a hacer como gordito simpático que golpea la mesa recién recién ¿cómo es? casero recién te comencé la idea la quiero terminar y me respondes la investigación es preliminar el expediente no está abierto no hay imputaciones se están escuchando testimoniales para ver si hay una posible un posible origen irregular de dinero esto es lo que se investiga no decirle a cada uno que se banque su campaña con lo cual pedirle al procurador que es el jefe de todos los fiscales que corre al fiscal porque está haciendo parte de su tarea es una respuesta un poco rara en principio pero esto es lo que se investiga tenemos el caso hoy en donde hay una acusación contra la la fundación que apoya a Patricia Bullrich tenemos el caso si esto fuera verdad que se acusan que alguien le dice che yo te pongo a cargo te cobro por hacer esto quiere decir que si alguien pagar es porque cree que va a tener o un beneficio superior ¿no? y de todas maneras en todo caso sería transacción entre dos particulares acá me parece que estamos desperdiciando la oportunidad de analizar el financiamiento de la política o sea el punto que él ha levantado es extraordinario tenemos la ciudad empapelada todas las ciudades empapeladas distintas cosas distintos momentos en donde se vota según la ciudad según el gobernador según lo que sea aprovechemos esto para sacar la parte positiva y digamos señores ¿cuál es el mejor sistema electoral que podríamos tener en Argentina? ¿y cuánto sabes vos de cómo se financian perdón chicos tengo que ir al corte y seguimos Diana te quedas justo que estás daba por ganarte la elección pero te quedas dale muy bien seguimos con Diana Mondino estamos conversando de política pero vamos a economía están por supuesto muy ligadas hoy se cruzó una barrera en el dólar informal de 500 502 viene acompañando la inflación pero la verdad que venía funcionando como un ancla o es lo que hubiera deseado el gobierno mañana va a dar efectivamente la inflación alrededor de 7 creen que va a ser si es mucho menos va a ser sospechoso el gobierno va a exhibirlo como un patrón a la baja ¿qué pensás vos? de ambas cosas dólar e inflación a ver el dólar lo han estado tratando lo continúan tratando de controlar por parte del Banco Central de hecho están usando parte del swap chino para eso que después si quieren les cuento porque eso no me parece demasiado amable que digamos y de la inflación no tenemos tenemos dos formas de verlo es decir bueno está bajando bienvenido sea pero está bajando con una represión de precios importantes ahora los de nuevo los precios justos congelamiento por todos lados claro pisando cosas por todas partes una declaración de masa de que él no haría el ajuste fiscal entonces decir bueno entonces quiere decir que aunque ahora baje ya sabemos que si seguimos sin hacer un ordenamiento de los gastos vas a terminar gastando más que lo que te ingresa de nuevo entonces ¿en qué quedamos con esto? son como contradictorias de todas maneras entre una cuestión climática una cuestión bastante importante con lo que son los precios de alimentos etcétera efectivamente está más baja que hace dos meses dicho esto que es lo positivo la parte negativa es que el sistema que tenemos instrumentado en el banco central hace que sepamos que va a haber más emisión en un futuro entonces si ahora con una base monetaria controlada con todas estas cosas que lo tienen pisada hay esta inflación imagínate el día que esos pesos lleguen al mercado entonces bueno es una de cal y una de arena hoy no va a ser muy fuerte el anuncio de mañana casi 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 seguro pero de ahí a que sea un triunfo me parece que no porque no estamos usando las herramientas para que sea un triunfo muy bien Ceci no te iba a preguntar cuánto te preocupa la inestabilidad financiera entre las PASO y la elección general cuánto pensás que estamos los argentinos a riesgo de un tembladero con el dólar no creo que sea el riesgo tengo la certeza porque sabemos que el banco central ya no tiene reservas que está utilizando los recursos de los agentes privados depositados en el banco central sabemos que el swap chino ha tenido varios usos y no está ahí para una cosa contingente también sabemos que aparentemente las autoridades chinas han avisado al Fondo Monetario muchachos si ustedes no le dan la plata se la damos nosotros eso sería positivo positivo aunque es más deuda ¿no? Sí, claro y bueno ante el temor y la incertidumbre de lo que pueda pasar y de nuevo de estas políticas de otra vez más controles otra vez más ajustes no hacemos nada con la tarifa lo de la energía en fin es un show precioso pero que no tiene resultados yo creo que hay mucho riesgo Las grandes reformas van a necesitar grandes alianzas si asumiera si saliera electo Milley va a tener que juntar muchas manos y no solamente las de posibles alianzas con Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio quizás se necesiten más ¿cómo ves armando estratégicamente alianzas para reformas a la bancada de Milley donde vos estarías? Creo que todos somos conscientes del peligro que tiene Argentina de tener otra recaída otro default o mantener esta recesión por mucho tiempo más yo creo que habría mucha buena voluntad para hacerlo por dos razones una porque tenés la gente que tiene la convicción de que son necesarias hacer las reformas y tenés otro grupo de gente que tal vez no tenga esa convicción pero dice che polado háganlo ustedes quémense ustedes sean ustedes los que suban tarifas si es que hay que hacerlo sean ustedes los que ordenen este bote y después vuelvo yo así que yo creo que de ambos lados habría interés en hacerlo unos por convicción y otros por conveniencia El Banco Central que quiere dinamitar o demoler Milley vos tenés charlas con él es una metáfora es en serio y qué le decís vos sobre el rol del Banco Central Mirá es una metáfora claramente es un edificio precioso espero que no dejemos ahí la calle Reconquista un agujero tenemos digamos el Banco Central tiene muchas funciones ¿no? la salud del sistema financiero la dejo de una forma de decir por favor que no haya más posibilidad de seguir emitiendo dinero Sí, pero Javier no lo dice como metáfora él de verdad no la dinamita pero sí quiere cerrarlo Habla de una banca offshore Cerrar la posibilidad de que haya política monetaria activa lo que pasa es que si decís eso en una plaza y a los gritos no es muy atractivo pero es decir no podemos mantener la posibilidad de que cada vez que haya algún problema o alguna tentación de hacer gasto público se haga solamente con emisión eso es lo que no puede continuar la siguiente pregunta va a ser la dolarización Si lo contestás muy breve puede ser muy breve es cuando Argentina haya logrado compactar un montón de problemas no tenga más déficit fiscal se haya insertado en el mundo se moderniza se elimine un montón de feudos en todo tipo de sectores que tenemos la dolarización le pone llave para que no podamos retroceder ¿Y a cuánto vale esa dolarización hoy? ¿Cuánto valdría? No, lo que sea el mercado en ese momento cuando hayas logrado reactivar a Argentina ¿Cuánto le falta eso? No seas pesimista estamos trabajando para que Argentina pueda hacer eso ¿Le puede alcanzar una gestión de gobierno? Todo el Congreso va a trabajar para que Argentina pueda hacer eso No sé en el plan previsto inicialmente eran 3, 4 años Ah, 4 años para dolarizar No sé, no sé no sé o sea depende de un montón de otras cosas pero sería la intención Diana, muchísimas gracias por haber venido Vamos ahora a los clics de campaña con Pablo de León Qué divertido Vamos a ver si Rolo o Barbano se prenden estos clics de campaña Siempre A ver Carrió Carrió apareció en Rosario y fue muy contundente obviamente lo más preocupante es su estado de salud ahora vamos a contar sobre eso Carrió salió muy fuerte contra los candidatos de el Frente de Frentes se llama la unión de Juntos por el Cambio con el socialismo ahí está Carolina Lozada apoyada por Patricia Bullrich Maxi Pujaro apoyado por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales salió a decir Carrió que se sorprendía porque veía carteles que salían como un millón y medio cada uno otros carteles que serían 400 mil y que veía de a 10 a 20 carteles por cuadra con lo cual habló de una campaña pornográfica y Carrió vinculó al estar en la provincia de Santa Fe y pasar por Rosario directamente a que había fondos de narcotráfico ahí y acá lo llamativo es que Carrió no forma parte de Juntos por el Cambio sino que va con candidato propio lleva a una persona llamada Eduardo Maradona y como vicegobernadora Lucila Lehmann una diputada muy fiel y que la acompañó es más Lucila Lehmann terminó siendo la vocera hasta hace un rato de Carrió porque Carrió ¿qué pasó? se sintió con mareos se descompensó la internaron en Esperanza Santa Fe y bueno están ahí esperando los resultados y es una persona que sabemos que es fumadora que tiene diabetes es un cuadro complicado así que esperemos que se reponga pero la verdad que lo que no le pasó esa descompensación no es sencilla así que estas declaraciones fuertes terminaron estando muy a la expectativa de lo que pueda pasar con la salud le deseamos la pronta recuperación a Lilita Carmen lo que dijo respecto al financiamiento narco vale tanto para Pujaro como para Lozada en la mirada de... ella habló de todos porque Lozada le viene diciendo a Pujaro que tiene vínculos con los narcos pero Carrió le tiró a los dos con esto pero le tiró a los dos porque ella decía hay carteles que salen millonada y ella veía por cuadra cualquier cantidad veía mucha plata de campaña y en esto veía mucha plata también de Lozada no solo de Maxi en el único en el otro está parte en Santa Fe se corrió muy bien y ahora tiene sus propios candidatos más clics vamos a la provincia de Buenos Aires miren quién reapareció volando tal vez porque es un cuervito no, no el cuervo la roca a los corazoncitos con Sergio Tomás Maza ¿qué pasó? ¿quién dudaba? ahí está haciendo ruido quejándose aún porque lo dejaron afuera de las listas ¿y quién lo dejó afuera de las listas? su amigo Máximo él apareció diciendo que no está dolido que nunca criticó a Máximo le creemos absolutamente al cuervo de la Roque que cualquier político no le da lo mismo tener gente en las listas que no tenerla miremos lo que dijo Andrés Larroque no tengo dudas que en las PASO voy a votar a Sergio Maza esto que tiene que ver por lo que se dice es que los más duros del cristianismo votarían a Juan Grabois y hay que reconocer a Larroque que en el momento dijo siempre quiero en mi equipo a Sergio Maza ¿está bien? con lo cual ahí se sigue quejando se comió un sapo entonces se comió un sapo los cuervos pueden comer su sapo perfectamente y vamos a cerrar los clics de campaña del día de hoy vamos señor director todo suyo y si mi ley está claramente abrumado porque las denuncias que se hicieron contábamos antes lo reafirmaba Lucía Salinas desde lo judicial lo que se está denunciando ante el fiscal Ramiro González concretamente electoral es muy duro y hasta apareció una persona que habló del tema de pedidos de favores sexuales obviamente todo esto se tiene que probar en la justicia pero sigue habiendo muchas denuncias falta Bloomberg que no fue pero su abogado dijo que va a ir que no podía ir hoy pero que va a ir y ahí está el contraataque de mi ley que le pidió al procurador Casal que lo investigue al fiscal Ramiro González lo cual es un contraataque raro y preocupante porque está diciendo que se investiga un fiscal y realmente el rol del fiscal es investigar muy bien vamos a hacer una tanda la vuelta economía los simuladores ¿quién trae este tipo de cosas? Dami, Andy y Pache dale tanda ahí está que serio Dami y ahora sí lo tienen detrás economía los simuladores con Damián Dipache pero que era que era de Damián Cifrón era Damián Cifrón no se puede era Dipache ahora es Damián Dipache en este segmento bueno se recordarán lo que eran los simuladores era un grupo de personas que en definitiva simulaban para beneficiar a gente que era común efectivamente con operativos de simulacros intentaban beneficiar a gente que era común ¿qué es lo que estamos transitando en estos próximos 30 días? bueno efectivamente los políticos que lo que hacen es simular en campaña ofrecerte garantías de gestión real para cuando lleguen al poder pero en definitiva después terminan siendo operaciones de simulacro te lo voy a detallar para que veas que cada cuatro años efectivamente los simuladores independientemente si sean del oficialismo o la oposición llegan al poder ¿cuántos simuladores se presentan en esta campaña? a ver mira solamente en la provincia de Buenos Aires hay 40.499 aspirantes a los simuladores ¿cuántos? 40.499 aspirantes a hacer los simuladores para solo o sea tener cargos sí para solo 2.850 cargos ¿bien? solamente hay candidatos municipales 37.691 para solo 1.613 cargos municipales para consejeros titulares no diga solo 1.600 porque también no es poco bueno no no es mucho pero digamos la cantidad de los populantes puede haber para que tantos simuladores quieran estar en ese espacio el que explicó joven recién claro para los consejos deliberantes hay consejeros titulares hay 15.304 aspirantes para 1.613 listas 1.613 listas en la provincia de buenos aires y el estado va a costear solamente en la provincia de buenos aires para los simuladores 9.500 millones de dólares de impresión de boletas para que usted vaya y apueste a cada uno de estos candidatos 9.000 millones de dólares de pesos de pesos vamos a tomar un caso que es el último ¿quién fue digamos el encargado de la logística y planificación de la actual gestión? Cristina Fernández y la realidad que dentro de ese operativo tenía dos herramientas uno quien ejecute el operativo simulacro Alberto Fernández y tres ejes que fueron Martín Guzmán Batakis y Maza en Economía bueno vamos a abrir cinco expedientes cinco expedientes de lo que fue el operativo simulacro en la actual gestión el primero si alguien se suma recién y dice ¿por qué simulacro? ¿a qué te referís? a que en la campaña en la campaña prometieron simulan que harán algo que no harán que efectivamente no se cumplió pero lo vamos a verificar con datos a ver vamos a mostrarlo con datos lo primero tiene que ver con los impuestos veníamos a una carga impositiva muy fuerte en Argentina vamos a ver el primer expediente que tiene que ver con los impuestos te voy a mostrar el expediente ¿ves esta lista que está acá? sí en esta gestión se incorporaron o cambiaron alícuotas de 27 impuestos 27 impuestos acá los tenés por ministro por ministro te voy a detallar solamente seguramente bajaron los 27 ¿no? bajaron los 27 mira en serio de espalda mira impuesto ahí lo tenés el expediente impuestos impuesto país lo recordarán 30% adicional 35% de percepción de ganancias iba a los productos de la canasta básica que se sacó el famoso 21% impuesto a las apuestas online impuesto a derechos a las exportaciones solamente Batakis en menos de un mes de gestión aumentó la alícuota de bienes personales llamó a un revalúo inmobiliario y aumentó a 45% de la percepción de ganancias solamente en 20 días Batakis incorporó ¿lo de ganancias como? fueron 45% la percepción de ganancias por el dólar turista la pasó de 35 a 45 como pasó el dólar catar efectivamente recordar cuando asumió Massa ya lo pasó la percepción del impuesto de bienes personales para el dólar turista 25% creó el dólar colplay que en realidad es el dólar cultural para los eventos y recitales sumó el dólar de productos de lujo los impuestos internos a los productos tecnológicos y electrónicos incrementó los aportes a las obras sociales para los monotributistas impuestos sobre los bienes del exterior no declarado en aquel momento antes había incorporado el impuesto a la renta inesperada son 27 27 que no contabilizo aquellos donde no subieron las alícuotas en términos reales respecto de la simulación ejemplo el monotributo que lo hemos hecho acá en el caso del año pasado se aumentó 72% y la inflación fue del 98% ahora esto es un adelanto una simulación de lo que te van a adelantar en enero cuando contabilicen la inflación fue 42% pero la realidad es un adelanto no es que te la están regalando este fue el expediente impuestos vamos a pasar al próximo vamos a pasar al expediente inflación expediente inflación expediente inflación expediente inflación Alberto Fernández en noviembre de 2019 en este expediente en el operativo de promesa de la gestión real de campaña él planteaba que le hubiese le encantaría entregar la inflación con un dígito dijo me gustaría hacer el esfuerzo para llegar a un dígito de inflación un dígito un dígito que anual sí claro o sea 9% bajarle un dígito exactamente porque está ficción recibió la gestión con 54,8% Guzmán el acumulado de inflación fue 211% Batakis en un mes 7% Massa lleva 90,4% vamos camino a 535% de inflación acumulada y este año se proyecta 140 lo que mostró el REN un simulacro total 140 anual total bien el simulacro bajaremos y ahí están los resultados vamos a la devaluación vamos devaluación ahí lo tenés el expediente de devaluación 2019-2023 ¿te acordás el 60 estaba bien? sí que no era el colectivo 60 estaba bien mirá Martín Guzmán devaluó la moneda 334% Batakis en solamente un mes recordarán el famoso devaluación de Batakis 12,6% en un mes y Sergio Massa la devaluación del peso frente al dólar en el acumulado 66,7% ¿estás hablando del oficial ahí? estoy hablando no, estoy hablando del paralelo del 60 de 60 pesos al paralelo exactamente que hoy lo tenemos en 503 pesos claro que si tendrías que ajustarlo por inflación Ceci te haría más o menos un dólar de 400 creo que se confundió Alberto cuando decía 60 estaba bien era 60 tipos de cambio vamos por 48 o sea en mi contabilidad hay 48 tipos de cambio por ahí llegamos a diciembre con el 60 estaba bien en el F bueno vamos a la próxima expediente ¿qué más? el próximo expediente tiene que ver con los planes sociales los planes sociales se incrementaron fuerte en volumen de cantidad de los planes sociales supuestamente cuando fue en promesa de campaña hay que sustituir los planes sociales por empleo lo recordarán recuérdenlo no se olviden había que sustituir planes sociales por empleo real fue promesa de campaña bueno ¿qué pasó con los planes sociales? el que más creció fue el potenciar trabajo en 2020 el total de los planes sociales en gastos de servicios sociales tenías 4.700 millones de pesos de miles de millones de pesos después pasó a 7.000 millones miles de millones de pesos después pasó a 11.000 de miles de millones de pesos y hoy hay un pequeño ajuste hay que decir que efectivamente se ajustó sobre todo el potenciar trabajo pero efectivamente crecieron mucho más los planes sociales que el empleo real o sea otra circulación ahí está la inflación digo ¿por qué? sí está abajo de inflación individualmente ah obviamente contra la inflación cada uno de los beneficiarios de un plan social hoy recibe menos plata que la en términos reales el beneficiario recibe más tenemos más beneficiarios pero además efectivamente no se logró el prometido de la promesa de campaña que era sustituir empleo por planes sociales tenemos más planes sociales tenemos otro expediente más expediente más expediente tenemos un expediente qué variedad a ver investigación este es jubilaciones este es clave es clave en las últimas 24 horas vivimos la operación simulacro más grande de todas con las jubilaciones se anunció el lunes diciendo que había una gran noticia para los jubilados una gran noticia que iba a ser muy pero muy importante yo sabés que pensé porque uno se convence que en el simulacro algo importante tiene que haber tanto no puede pasar ¿sabés lo que pensé Ceci y equipo? pensé que iban a adelantar el consejo del salario y como por el consejo del salario te sube el 82% móvil digo van a adelantarlo que era viable decir bueno podemos dar un adelanto y efectivamente subir las jubilaciones y si está convocado de hecho exactamente pensé que era eso no cómo fue el operativo simulacro el famoso crédito a 400 mil pesos de tope 29% de tasa para 7,5 millones de jubilados y pensionados pero no fue así el simulacro es peor mirá el cálculo que hice ¿a cuántos le llega esta medida? ¿a cuántos le llega esta medida? como son 50 mil millones de pesos los que van a otorgar en crédito y hasta 400 mil pesos de tope lo van a poder conseguir este crédito 125 mil personas es decir el 1,7% del total que van a repartir cuánto es que van a destinar a crédito 125 mil personas que es el 1,7% del total de los jubilados y pensionados y es el 0,27% de la población o sea no es que para todos los jubilados que quieran puedan hacer tiene un tope lo asignado que Sergio Massa manifestó que efectivamente es lo que dio el fondo de garantía de sustentabilidad de excedente o sea que hay que ir corriendo y cuál es el criterio por el cual a vos sí te dan y a vos no te dan había anunciado que era para todos ¿eh? dijeron que era para todos sí, todos lo pueden pedir hay que ver a cuánto se lo pueden dar porque el tope son 50 mil millones de pesos eso seguro es así anunciaron tope 50 mil millones pero yo creo que ese tope es mensual está bien Ceci pero perfecto 125 mil por mes ¿cuánto? son 125 mil perfecto por eso digo hoy les llega la medida al 1,27% de los jubilados o sea no hay más que para el 1,27% de los jubilados no es para todos los jubilados que todos van a poder ir y pedir aún si fuera mensual lo que quiere decir que en tres meses es 5% sí, claro o sea no termina no termina de llegar imposible que llegaste todos no van a poder tomarlo igual la mayoría de un jubilado no lo pueden tomar como siempre con una frase y una máxima a ver esta es de un escritor de El Teatro del Absurdo que es español y me gustó esta frase que es de Enrique Yardiel Porceli decía los políticos en campaña son como los cines de barrio primero te hacen entrar y después te cambian el programa operativo de simulacro de campaña es lo que se viene en los 30 próximos días lo dijo Damian Dipach gracias un placer y fue entonces que alguien dijo también ¿qué tal Diego? gracias por el llamado Rosendo ¿cómo estás? muy bien muy bien gracias por llamar gracias por recibir sí, sí no, gracias a vos yo todavía lo cené pero gracias gracias a vos por atendernos Rosendo sí, te estuve esperando tengo una lija que ni les cuento tengo más hambre que el tipo del spot del asado del 2019 tenía macetas en las parrillas ¿cómo estará? si catriste ¿te acordás? Rosendo sí, lo es cierto tenía la carita de mirá así ¿y ahora cómo estará? todo esto va a mejorar bueno yo estoy haciendo una dieta cetogénica y es una porquería no me gusta nada te tienen todo el día falta aceite de coco yogur griego yo necesito unos ravioles no, no harina no hidrato pero claro y de postre que nunca falte una copita de limonchelo digestivo la excusa para que me entre la malla en Punta del Este este verano con unos raviolitos en la Lima con la UCR está bien está bueno bueno Rosendo bueno ese es el escenario Pablo ¿no es cierto? digamos un escenario preelectoral que estamos viviendo en la Argentina muy complicado hoy el dólar superó la barrera psicológica de los 500 pesos bueno sí una pena que justo vendí hace dos semanas para pagar bienes personales Rosendo no se culpe cuando es una obligación no es que es una mala decisión fue obligatorio no se culpe bueno le mandamos un beso grande al yaguareté entra para el video emotivo de los próximos Martín Fierro ¿no? pasó a mejor vida sí ahora que se agarra el hornerito o San Martín ¿no? porque George Washington va por él ¿no? el billete de un dólar anda con la gomera en el bolsillo de atrás como Bart Simpson así que no volés muy bajo hornerito porque en algún momento te bajan de un piedrazo en la nuca pío 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 pum pío 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 espectacular más tienen zoom desde abril sí desde abril no es cierto bueno y Alberto Fernández totalmente aislado casi un expresidente con una oposición que todavía tampoco está definiendo esperemos que las PASO que son la única encuestadora confiable de este país sirva para ordenar ¿no es cierto? de todas formas en nuestro país y te lo digo por experiencia uno siempre termina añorando el último quilombo el fracaso anterior cuando uno creía que todo estaba muy mal bueno estábamos bien qué bien estábamos cuando creíamos que estábamos mal uno siempre mira para atrás y dice pensar que me quejaba tanto hace un tiempo y ahora estoy mucho peor ¿no es cierto? pero cada tanto pegamos algún ciclo de tres o cuatro años de esperanza la gente se ilusiona viaja a Disney y después pum el baño de realidad te deja tirado en el piso como el ordenito ¿no es cierto? pero bueno sí no los quería deprimir no gracias para que no se pongan demasiado distanciado estamos acostumbrados convivimos no quiero apostar en blanco pero bueno siempre hay una opción siempre hay una opción que por más mala que sea nos representa mejor que las otras aunque es cierto que como dice el dicho con paciencia y con saliva no 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 era así no bueno lo que pasa es que el dispacho me confundió con la frase me confundió el dispacho tiene grandes frases está con eso ahora que cierra con grandes frases bueno sí bueno lo dejo me voy a cenar un abrazo grasa gracias por el llamado gracias por llamar gracias por atendernos ¿cómo era en el cine? ¿qué cosa? no ¿cómo era? no que entraba bien voy a cambiar de tema por favor charlábamos con Mónica Fein candidata a gobernadora de Santa Fe sobre uno de los grandes tengo que hablamos con varios candidatos a intendencia a gobernación de Santa Fe que es el tema narco pues bien de los monos ¿cómo es posible que haya habido una bandera gigante de los monos en la cancha de Newell's ¿verdad? Rolo ahora hay evidencias se escucharon se conocieron audios de quién mandó a poner la bandera y qué hizo con todo ese operativo sí Diego para tomar un poco la magnitud de lo que ocurrió la exhibición de poder que hicieron los monos fue el 24 de junio durante la despedida de Maxi Rodríguez en cancha de Newell's donde estuvo hasta Lionel Messi para que se den una idea de la magnitud del evento que no lo recuerde en ese momento esa noche a espaldas de Messi de Claudio Tapia y de las grandes estrellas de la historia de Newell's se desplegó ese telón enorme sobre la tribuna que ustedes están viendo en este momento fíjense Lionel Messi Maxi Rodríguez otros ídolos estaban ahí estaba Gabriel Batistuta y salió a la luz esta bandera que en un primer momento parecía una exhibición de la barra y nada más cuando la empezaron a mirar de cerca vean el palco y la bandera detrás un mono un gorila un mono hay un mono ¿quién es ese mono? es un mono que tiene anteojos ¿qué mono tiene anteojos en la Argentina? Guille Cantero el jefe de la banda narco más famosa del país que está preso en el penal de Marcos Paz en este momento cuando uno sabiendo que esas imágenes darían la vuelta al mundo por la presentación de Messi y estrellas del fútbol así es Diego ese telón que exhibieron los monos tiene como centro a la imagen de Guille Cantero y a sus costados tiene dos nombres uno es el del pollo Vinardi y el otro es el del toro Escobar dos líderes de la banda narco los monos líderes de la barra brava The News y hoy están presos en otro penal estaba firmado están presos en el penal de Ezeiza ¿por qué nos estamos ocupando de esto? porque más allá del escándalo que significa que esta bandera se haya exhibido con tanta impunidad la justicia entiende que esto fue un hecho de intimidación pública es decir un acto de los narcos para demostrar su poder y para infundir terror en la población eso es la intimidación pública lo que se sabe al día de hoy es que todo esto se planificó desde dos cárceles federales ustedes recuerdan que nos habían dicho que Guille Cantero el jefe de los monos ya no iba a tener más celular que había una medida especial de seguridad sobre él que de hecho hoy confirmó la cámara de casación penal y también se había dicho que sus adláteres que están presos en el penal de Seiza tampoco iban a poder usar teléfonos celulares porque ya habían sido grabados planeando atentados bueno hoy se exhibieron en Rosario las escuchas telefónicas entre Guille Cantero preso en el penal de Marcos Paz y el Pollo Binardi el que está mencionado en esa bandera preso en el penal de Seiza escuchen como hablaban desde cárcel a cárcel sobre esta bandera nada si te fuiste tranquilo mañana pasado ya terminamos la banderita tuya ya joder con esos monchos te digo que el rey no se va a enojar te digo que te la va a prender fuego te la va a prender fuego te la va a dividir te la va a dividir te la va a dividir después de la banderita te van a venir a tirar acá al piso te digo al p***o ese igual vos decís que la pongan el 25 moncho si no la tienen que poner después no sé ya sabés que va a haber pute día igual moncho no si para que ese día no capaz que no ser mi quilombo al otro día no sé la fecha monchito no sé monchito por tiempo hablar con tequina si los quilombo van a tener que tener noche vos también vos estás ahí abrazado con nosotros a ver no tengo nada que ver esa vez es la caricatura de monchito y entonces monchito tranquilo todo bien monchito una relación de amor los dos se dicen monchi monchi como las parejas que dicen amor amor la tranquilidad con la que hablan parecen dos tipos que están cada uno en el living de su casa están en cárceles federales y el que duda sobre la decisión de poner la bandera en la despedida de Maxi Rodríguez es cantero que le dice che se va a armar por ahí la podemos poner en otro partido y Pollo Vinardi no quiere que se arme el lío le dice me van a venir a buscar a mí claro de qué están hablando hay un interna en los monos que tiene como escenario también la tribuna de News Vinardi quería demostrarle a la otra facción de los monos que el que tiene el vínculo con Cantero que tiene la veña del líder narco y el que tiene el poder real es él por eso quería mostrar esta bandera las escuchas demuestran que esto se planeó desde la cárcel lo que determinaron los fiscales Matías Cederi y Luisa Papietra es que la bandera se confeccionó acá en Isidro Casanova en La Matanza que se pagaron al menos dos millones de pesos para hacerla algunos calculan que en realidad es más y que esa bandera fue trasladada en camión desde La Matanza hasta Rosario más de 300 kilómetros a nadie le llamó la atención nadie la detuvo los fiscales ¿qué lograron? ¿cuál es la relación de la dirigencia de Newell porque esto me parece que es clave porque si vos tenés una situación de tensión no es tan fácil que entre y que salga ahora te la voy a contar Pablo pero lo que les quería contar es que esa bandera fue trasladada por una empresa de logística fue detenido el hombre que llevó la bandera que es el sobrino de uno de estos hombres que estaba hablando recién y que es delegado de camioneros en Rosario cuando digo delegado de camioneros me refiero al sindicato él está detenido se llama Cristian Ayala obviamente dijo no a mí me pagaron para llevarla yo no tengo nada que ver y el que también tuvo que salir a desmarcarse es quien mencionaba Pablo de León el presidente de Newell porque claro la justicia ya llanó tres veces la cancha buscando la bandera todavía no la pudo encontrar y todavía no encontró una explicación de cómo la bandera fue ingresada fue guardada en la cancha fue exhibida y luego fue sacada de la cancha es enorme esa bandera no puede es una bandera enorme la policía por supuesto que la dejó entrar sin ningún tipo de problema pero alguien del club la policía que estaba en el control pero lo que esto muestra es el paseo que le está pegando el narco a la policía a la fuerza de seguridad la policía está con los narcos pero respondiendo dos tipos riéndose en la escucha que no ponés la bandera que si desafiándose casta cariñosamente y ponen una bandera cuando va a haber cuando va a haber imágenes para todo el mundo están ellos dos homenajeados en la bandera obvio estaba Maxi Rodríguez figura internacional estaba Messi ese partido lo vio el mundo pero cuál es la relación de la dirigencia con todo esto bueno los fiscales encontraron un video que es muy comprometedor para Ignacio Astore que es el presidente de Newell's ¿por qué? ahora lo vamos a ver en pantalla porque determinaron que la bandera fue retirada del club al día siguiente el que llega en esa camioneta el domingo siguiente a que se mostraba la bandera es el presidente del club es Ignacio Astore que llega a la cancha de Newell's ¿qué va a hacer? Astore va a entrar a la cancha y va a abrir una reja ahora lo vamos a ver en instantes en pantalla esta es la filmación que tienen los fiscales en estas imágenes se ve a Astore llegando al club y se ve cómo se les abre la reja interna del estadio ahí la van a ver para que la bandera sea sacada del club ¿qué dijo Ignacio Astore a la justicia que ante la exhibición de este video tuvo que ir a dar explicaciones? dijo no yo fui el domingo a la cancha porque el técnico del equipo Gabriel Haynes estaba preocupado por cómo había quedado el campo de juego después del partido homenaje y yo tuve que ir a ver para contarle pero claro lo que no le contó a la justicia es que mientras él estaba en el club ocurría esto que ustedes están viendo se abría la reja y eso que ven ahí es la bandera que está buscando la justicia el club tenía escondida la bandera la bandera fue guardada en el club y fue sacada al día siguiente por esa reja que les van a abrir a los integrantes de la barra integrantes también de los monos que se la van a llevar la van a sacar de la cancha para cargarla en un camión Astore lo que ha dicho ante la justicia y lo que les ha dicho a nuestros colegas que lo han consultado es yo fui al club de casualidad me encontré con una situación anómala no quise tener problemas el que se encarga de todo lo que ocurra dentro del club es el intendente al cual vamos a desafectar lo que ven estacionado delante de la camioneta de Astore es el camión en el cual están cargando la bandera y se la van a llevar van adelante de la camioneta de él bueno el presidente dice que él no sabía bien que estaba ocurriendo ¿cuántas personas estaban sacando un chilo bolsa seguramente ahí moviendo esa bandera cuatro y además ponele que lo intimidó esa situación Rolo lo intimidó a esa situación ¿fue a denunciarla después de eso? no de hecho la policía por orden de la justicia fue a llenar al club tres veces y todos le decían al club no la bandera no está no sabemos de qué nos están hablando pero claro los fiscales encuentran esta afirmación y ahí se tiene que presentar el presidente de Newells a plantear esta excusa yo fui al club porque me lo pidió el DT yo te hago esta pregunta se dice que estaba suspendida la inteligencia criminal y que no se podía escuchar a los presos ¿por qué se conocieron escuchas? ¿si se puede hacer inteligencia criminal? la inteligencia penitenciaria no existe el servicio penitenciario federal a cargo de María Laura Garrigós de Rebori ex jueza de justicia legítima eliminó el área de inteligencia criminal en las cárceles pero lo que hay son escuchas ordenadas por la justicia sobre los teléfonos de los narcos que están presos o sea es una inteligencia que hace la justicia no el servicio penitenciario que los viene investigando ¿por qué los viene investigando a estos hombres en particular? a Cantero y a Binardi y a Escobar por el atentado contra el supermercado de Antonella Rocuso de la esposa de Leo Messi lo que creen los fiscales es que la exhibición de esta bandera el ataque a tiros contra el supermercado de la familia Messi y el crimen de Jimmy Altamirano un músico que iba caminando por la calle los narcos al azar lo eligieron lo subieron a un auto lo llevaron hasta la puerta de la cancha de Newells lo mataron de dos tiros y tiraron su cadáver con un mensaje en el pecho todo es parte de lo mismo una interna entre integrantes de los monos que también son integrantes de la barra de Newells que están demostrando su poder se lo están demostrando unos a otros y se lo están demostrando entiende la justicia a la sociedad entera por eso ¿para qué? ¿quién quiere mostrarle a la sociedad? para avisar quién es el dueño de la banda aunque esté preso claro ¿quién manda? ¿quién manda en Rosario? sigue teniendo el negocio ¿qué respuesta me darías si yo te pregunto ante toda esta evidencia que acabamos de ver ¿quién manda en Rosario? está clarísimo que está todo permeado impresionante está permeado todo absolutamente la justicia la política ya lo hemos visto en la legislatura de Santa Fe está permeada también por supuesto la policía las barras de Newells y de Central las dos responden a los monos y la dirigencia del fútbol digo en este caso hay que marcarlo porque no pueden desconocer los dirigentes del fútbol Rosarino quiénes son los que entran y salen de la cancha quiénes van a hacer negocios como recordaba el otro día Pablo de León además de la exhibición de esta bandera el día del homenaje a Maxi Rodríguez en el merchandising que se vendía en la puerta del estadio había bandera había remeras de los monos con ese dibujo con ese dibujo que es el gorila con los anteojos que es Guille Caldero la gente la pregunta ingenua la gente sabe el que va y compra esa remera qué representa ese mono con los anteojos por supuesto Diego porque lo que han generado también los monos es toda una cultura alrededor de ellos pero no hay un presidente de uno de los clubes más grandes de Argentina que un capo de la barra brava que se está postulando a presidente del club de Boca hay una cuestión cultural pero es una aspiración la demostración de poder en un partido en el que estaba Messi entrar a un restaurante estaba todo cerrado un piso de los mejores esto en Liniers hace un par de años y por qué está cerrado porque estaba toda la barra de Boca con unos autos espectaculares afuera y la gente y después cuando subían los padres los padres llevaban a los hijos a sacarse fotos con ellos como si fueran el plantel de Boca pero por eso lo que te decía Rolo es una exhibición de poder esta discusión de si ir o no era clave ir al partido de Maxi porque estaba Messi porque mostraban que podían entrar donde quieren y lo que vos decís de Diceo tiene que ver con que hay elecciones también estuvo la despedida de Riquelme y después de eso es que Diceo sale con todo a decir incluso a Amagar yo puedo hacer alianza con otros sectores en el sentido de decir ojo Riquelme que me junto con el macrismo y te vamos a ganar el Rafa Diceo también hay que decir una cosa la justicia lo absolvió en todas las causas que tenía se asustó la justicia cuando el Rafa Diceo estaba imputado de la autoría intelectual de un ataque a tiros en la puerta de la cancha de San Lorenzo donde asesinaron a un hincha lo absolvieron y por eso Rafa Diceo hoy no solo está libre sino que está pidiendo que le saquen el derecho de admisión a las canchas porque él no tiene cuentas pendientes con la justicia pero en Rosario cuántos muertos hay porque voy a decir una cosa espantosa y que a uno no le gusta decir pero también se dice que hay que se administra el crimen que en la provincia de Buenos Aires hay menos muertos cero muertos hay un montón pero no hay los de Rosario porque en Rosario en Santa Fe no está administrado es decir que no tiene un único dueño ¿cuántos muertos tiene Rosario en lo que va del año? 156 tiene el arranque de año más sangriento en una década Rosario viene de un año récord de crímenes el año pasado este año seguramente van a batir lamentablemente ese récord lo que hay que decir es en Rosario ya ni siquiera hay regulación policial del delito algo que se dice en la provincia de Buenos Aires todavía existe en Rosario la policía trabaja para los narcos no es que es sobornada no están bajo las órdenes en el arco y esto ha sido demostrado en decenas de causas judiciales recordemos que las barras bravas no solo funcionan cuando hay partidos de fútbol también tienen un gran negocio con los recitales de hecho parte de los monos estaban enojados estaban tristes porque Arjona iba a cantar en central pero dice por suerte nosotros tenemos a Tini y cuando elegante fue a tocar al estadio The News quienes sacaban fotos con él eran los líderes de la banda Los Monos y se ocuparon incluso de la reventa de las entradas muy bien bonito todo vamos a hacer una tanda por favor Retiro Terminal de Omnibus Conflicto hay cientos de pasajeros que no pueden salir está hay un reclamo en el barrio 31 e impiden la salida de los micros Osvaldo que es lo que pasa 8000 pasajeros afectados de más de 400 micros que en estos momentos no pueden salir de la terminal de Omnibus de Retiro por una protesta de los vecinos de la 31 por la desaparición el lunes a la tarde de una niña de 14 años dicen que la policía no la está buscando lo suficiente entonces los vecinos han decidido cortar los ingresos y egresos de la terminal de Omnibus la niña había salido de su casa a las 13 del lunes una niña de 14 años en la manzana 6 del barrio 31 para ir a la escuela y nunca regresó a su casa la policía dice que sí que efectivamente la Fiscalía Nacional y Criminal Contravencional 4 activó el protocolo de la búsqueda pero hasta el momento no ha dado resultados en estos momentos 200 micros no pueden salir de la terminal de Omnibus de pasajeros de Retiro 8000 pasajeros están esperando bien esas son las imágenes esto está ocurriendo en este mismo instante Pablo de León hay cruces entre candidatos importantes en redes bueno Patricia Bullrich salió a responder claramente un ataque del gobierno nacional que fue la intervención de la IGJ que comandaba por Nissen un hombre allegado a Cristina Kirchner que directamente sale a hablar como si denunciar que hay algunas cuestiones vinculadas a la campaña mal habidas pero es un ataque claro que el ministro sería hizo y Patricia Bullrich respondió el ministro de economía Sergio Massa decidió continuar atacándome esta vez a través del ministro de justicia en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía quiero compartir con la gente que estemos fuertes porque los ataques seguirán en las próximas semanas buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo bueno acá lo que aparece es una ofensiva directamente desde el estado nacional contra una fundación que está vinculada a Patricia Bullrich y que empieza a hablar esta cuestión de bueno nosotros no somos los que estamos manchados ustedes también pero hay que reconocer que salió rápidamente todo el arco de juntos por el cambio respaldar a Patricia Bullrich y desde Europa Mauricio Macri tuiteó y salió un atropello más de la IGJ y el ministerio de justicia esta vez contra Patricia Bullrich y su fundación en plena campaña celebro que ya falta poco para que dejen de usar la FIP la IGJ y las agencias del estado con el fin de atacar y perseguir a los opositores pero bueno se produjo también un apoyo menos esperado o no o esperado de la reta esperado porque cuando las papas queman no hay interna hay que apoyar o no claramente salió Lustó salió Larreta salió Vidal todos a apoyar ahí vemos lo que tuiteó el jefe de gobierno y precandidato en esta interna presidencial con Bullrich dice Horacio Rodríguez Larreta las campañas sucias no tienen lugar en nuestra democracia utilizar el estado para perseguir opositores es absolutamente inaceptable todo mi apoyo a Patricia Bullrich el 10 de diciembre esto se termina que es un remate de tweet que usa habitualmente Patricia también conmigo esto se acaba acá lo que se ve bueno claramente es una ofensiva del estado nacional del estado no es una discusión política campaña entre dos diputados es una ofensiva del estado nacional a través del IGJ contra una dirigente y precandidata presidencial opositora algunos ven que acá el gobierno lo que está haciendo es tratando a confrontar con Bullrich para salir a centralizar ahí la discusión política y correr lo de la discusión a la reta porque supuestamente Massa no sé en qué lugar del centro porque está pegado a Cristina y a Máximo le podría robar votos a la reta y confrontar con Bullrich pero bueno hace un rato Bullrich tuiteó y agradeció a Macri a la reta y a Vidal por esta solidaridad con lo cual hicieron lo que corresponde que es mostrar que en una situación así todos tienen que estar juntos se viene anunciando un acuerdo con el Fondo Monetario en plazos metas desembolsos ocurre se si es o no al viaje a Washington es como el viaje de la llegada del coronel Alays todas las semanas todos los días de alguna manera en algún espacio el ministro de economía anuncia que está próximo a salir la misión de Argentina al Fondo Monetario hoy no sale ese viaje había sido anunciado ayer para el día de ayer todavía no salieron el del jueves pasado no viste que yo te dije que si preguntabas en el fondo el ministro la última fecha que había dado concreta era el jueves de la semana pasada pero no lo confirmaba como contábamos acá ni el Fondo Monetario ni el equipo técnico el equipo técnico que es el que tiene que viajar hoy está en esa misma situación y el punto es este Argentina tiene unas reservas en niveles negativos estamos en unos 5.000 6.000 millones de dólares de reservas negativas hay que pagarle al fondo el 31 de julio como máximo plazo especula con el tiempo y la fecha electoral Sergio Massa pero lo cierto es que el fondo está muy duro ¿cuál es la información que baja de Estados Unidos? que el fondo más allá de cuántos son los desembolsos cuánto permitiría para intervenir y demás pide un ajuste fiscal como compromiso del gobierno aunque después nunca se cumple pero pide ese compromiso formal y el anuncio político solamente es un problema para Sergio Massa un mes de las elecciones anunciar que consigue los dólares del fondo pero va a ser un ajuste fiscal más duro y además el fondo no se mueve de la devaluación no hay dólares para la Argentina para vender a 260 o 270 que es lo que dice que vale el dólar oficial yo veo inviables esos pedidos no veo incentivos de masa con Cristina atrás Cristina ya le delimitó la cancha lo vimos cuando repatriaron el avión de los vuelos de la muerte en donde le dijo un par de cosas sobre economía muy fuerte sobre qué es lo que produce verdaderamente inflación y hay un discurso ante ajuste y donde el déficit no es lo preocupante de Cristina muy parada el kirchnerismo y la propia vicepresidenta hay muchas voces que empiezan a hablar de la posibilidad de que el acuerdo llegue recién después de las PASO ahora técnicamente el manual dice que si Argentina el 31 de julio no paga y con los fondos y la situación de las reservas que tiene hoy claramente no puede pagar bueno puede aparecer o un pago y un apoyo de China un documento político en ese sentido o puede pero la verdad es que si no hace ese pago Argentina está en atrasos ahora también es cierto que el fondo va a darle todo el margen posible no va a mandar al default a la Argentina a 15 días de una elección con eso también se especula muy bien esto ha sido todo gracias por acompañarnos ahora a dos voces hasta mañana a dos voces